El director del catalán.es, don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pensamos por un momento que se había impuesto la justicia, hubo un juicio, hubo una condena, hubo unos emprisionamientos, pero ahora todos los culpables están en la calle. ¿En qué punto nos encontramos cuatro años después? Estamos en el punto de la impunidad. El separatismo se encuentra cada día más fuerte, tiene lo que ellos llaman mesa de diálogo, que es la mesa del chantaje, y tú lo has dicho, después de ese golpe de Estado, de eso que hemos visto, de ese 6 y 7 de septiembre del 2017, que fue la consagración de que la oposición no existía y que sus derechos podían ser vulnerados, a pesar de todo eso, están todos libres. Bueno, y no solo están todos libres, es estar empezando en buscar soluciones para lo que llaman los exiliados como Puigdemont. Es muy triste porque al final todo no ha valido para nada, al final ha sido impunidad absoluta. Sergio, dentro de unos días, de muy pocos días, se celebra la diada del 11 de septiembre. ¿Qué es lo que están preparando los separatistas? Fracaso, fracaso, porque, bueno, de hecho, se ha publicado, hemos sacado en el catalán, de que han suspendido las inscripciones previas porque se han apuntado cuatro gatos. Con lo cual, lo que están desmovilizados, realmente no se entiende cómo, ahora que el separatismo está débil, el gobierno de España podría intentar darles el golpe de gracia, pero, debido a su debilidad en el Congreso, por conseguir cuatro votos y aguantar cuatro días en la Moncloa, en vez de aprovechar la oportunidad, se les alimenta. Es tan fatal. Se van a reunir nada. Es que ni 40 o 50 mil personas como mucho, y lo único que van a poder hacer, que les va a distraer un poco, distraer, entiéndanme ustedes, desde el punto de vista negativo para la gente como ustedes y como yo, que queremos la convivencia, va a ser que montaran un show delante de la comisaría de la Policía Nacional en Vía Lalletana. Solo les queda eso, porque lo demás es fracaso. Pero no podíamos haber interpretado que los indultos venían a dar un poco de fuerza, ánimo y optimismo a los separatistas. No, no, no. Les ha alimentado. El problema que tiene Sánchez es ese, que en vez de aprovechar su debilidad para intentar acabar con el separatismo, con el poder, con la hegemonía que tienen en la política catalana, con los indultos y con la autodenominada mesa de diálogo, que es mesa del chantaje, les está fortaleciendo. Ese es el problema. Que por ganar unos presupuestos o ganar cuatro votaciones con el apoyo de Bildu y de Esquerra en el Congreso, en vez de intentar conseguir que el separatismo, acabemos con ellos, los está alimentando. Cada día los alimentan. Ese es nuestro problema. Por lo tanto, claro que los indultos ha sido un error, pero es que un error para España, para Sánchez, ha sido un acierto pleno, porque le da oxígeno para seguir en Moncloa. Y claro, con las encuestas que tiene, que todas le dan, que pierden, va a intentar aguantar. ¿Y cómo dirías que se encuentra el apoyo al soberanismo entre la población catalana, tras un año y medio de pandemia, con un gobierno que no gobierna y que solo se dedica a fastos soberanistas? ¿En qué punto está la población? ¿Un poco harta ya de este proceso? ¿O siguen anegando que ocurra algo? Bueno, es que la prueba la hemos tenido hace cuatro meses. O sea, dominando como dominan, dominan todo. Dominan TV3, RACULA, Vanguardia, dominan todo. Y a pesar de que lo dominan todo, se quedaron 700.000 en casa. Solo consiguieron 1.300.000 votos. El separatismo en Cataluña, ahora mismo, a día de hoy, es 1.300.000 personas sobre 7 millones y pico de habitantes. Solo un sistema electoral injusto. Y también es cierto, los errores de los partidos constitucionalistas, que han llevado a que también nuestro electorado se desmovilice, han llevado a que sigan gobernando. Pero cada vez son menos, cada vez son menos. La gente está muy cansada, la gente no entiende cómo. La gente no puede, digamos, tomarse una copa a la 1 de la mañana, mientras ellos, cuando sus aláteres montan conciertos multitudinarios, los amiguitos del poder, y esos conciertos no tienen problemas. El problema es que hay un doble raso permanente en la política catalana, y la gente está muy cansada. Por supuesto que están de bajada, pero es que no lo aprovechamos. Un último detalle, Sergio. Desde elcatalan.es habéis puesto en marcha una campaña de crowdfunding para financiar la publicación de un libro que lleva por título Los catalanes sí tenemos rey, Felipe VI. ¿Qué pueden hacer nuestros espectadores para colaborar? Que vayan a elcatalan.es, allí verán toda la información de cómo pueden colaborar, o si ustedes conocen la plataforma GoFundMe, pues allí también buscan ustedes Los catalanes sí tenemos rey, y también pueden hacerlo. Y lo vamos a hacer porque la verdad es que el lema separatista que dice los catalanes no tenemos rey es mentira. Lo tenemos, muchos catalanes. Estamos con Felipe VI y lo vamos a demostrar. Pues enhorabuena por esa iniciativa. Sergio Fidalgo, director delcatalan.es, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros por la labor que hacéis, y bueno, un saludo a toda la mesa, sobre todo a Mario, que ya hemos coincidido un montón de veces. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues don Mario, por alusiones, ¿qué nos tiene que decir? Por alusiones de un buen amigo. Bueno, yo me digo.